El último bloque, legislador con nombre Garmendia. Si usted creía que vivía en Tucumán kirchnerista, finalmente no lo es. ¿Es así? No, yo creo, a ver, que si uno analiza la conducta de Alperovich en los últimos años, tiene una conducta pendular intachable, es decir, va de un lugar a otro. Yo creo que no nos puede sorprender lo que dijo. Hay que tener en cuenta que estamos frente a un personaje que se inició como en el Partido Comunista, a los años fue radical, después traicionó a su partido radicalismo, se fue al peronismo, de la mano de Julio Miranda llegó a gobernador, después lo traiciona, Julio Miranda se junta con Fernando Jury, a quien después también traiciona, apoya a Menem, cuando Menem pierde se declara kirchnerista y fue el mejor alumno del kirchnerismo. Y hoy que el kirchnerismo está desapareciendo claramente, ya no es más kirchnerista. Es decir, pero yo creo que estamos frente a una persona que no tiene ningún código de honorabilidad, ningún código de lealtad. Más allá del análisis político, yo creo que nos tiene que doler como tucumano que una persona con estas características haya representado o haya liderado al tucumano durante 12 años. El tucumano no se merece, no puede tener representante de esta calaña. Es decir, yo creo que uno tiene que tener cierta honorabilidad, cierta ética. Uno podrá decir, sí, me arrepiento de haber estado en tal proyecto o me arrepiento de haber hecho esto, por supuesto. Pero no se puede negar lo que uno fue, no puede decir yo nunca fui kirchnerista. Además hubo muchos actos públicos. Fue el kirchnerista número uno. Fue el kirchnerista número uno. Y que un gobernador de nuestra provincia diga, me imponían los candidatos en la lista. Es vergonzoso. Para gobernar una provincia, para liderar una provincia, hay que tener un poquito de coraje. Bueno, habla también del concepto de autonomía de las provincias que tenía entonces el gobierno nacional. Está dando mucha información. Bueno, claro. Pero ahí, a ver, lo que no sabemos es si realmente, bueno, no había autonomía, pero además yo digo, vuelvo a esto, la honorabilidad. O sea, cuando uno ha sido elegido por un millón y medio de personas por una provincia, uno lidera una provincia, es la cara visible de la provincia, no se puede dejar imponer la lista del candidato por nadie. No puede ser una persona blandita que se lo maneje con un llamado telefónico. Para liderar hay que tener otras cosas. Como ejemplo está de la Sota. Sobrevivió una provincia tranquilamente, lo mismo que Santa Fe. Y lo mismo que Macri con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No solo sobrevivió, sino que después, por lo que hizo en la ciudad, los argentinos lo eligieron para presidir el país. Bien. Fernando Valdés, cuando se fue del radicalismo, el radicalismo, bueno, demostró su enojo. Bueno, ahora terminó de conocerse las características, ¿no? En realidad cuando Alperovic se va del radicalismo fue un alivio. Alperovic llegó, como lo definieron acá, un tránsfuga de la política, esa creo que es la palabra que lo define absolutamente. Empezó en el Partido Comunista, entre comillas, no creo que haya tenido ningún compromiso tampoco. En el radicalismo entró para comprar una banca con el famoso sistema de sublemas, había una agrupación interna donde estaba el ingeniero Curel, fue segundo de Curel, comprando la banca, luego inmediatamente pasó a manejar Hacienda, el gobierno de Bussi, muy buen vínculo durante ese gobierno, desde la Comisión de la Presidencia de la Comisión de Hacienda. Estuvo a punto de ser el Ministro de Economía. Hubo rumores, ¿verdad? Fuertes en ese sentido. Bueno, puedo dar fe que estuvo a punto, tenía las medidas ya para asumir y finalmente no lo hizo. Porque Alperovic es un mercader de la política, él no es un político, es un tránsfuga y compra. Yo voy a contar una diferencia, en ese momento cuando Bussi le ofrece el cargo, él me muestra las medidas que iba a tomar si asumía, eran 16 medidas, dentro de ellas aumentar los impuestos para que haya mayor impuestos. Después cuando él se va al radicalismo nos alivia, de verdad, porque se saca la máscara y se la pasa al peronismo, felizmente se fue, y el daño que le hizo al peronismo es fenomenal, creo yo, aunque el peronismo tiene mucha responsabilidad con las cosas que le pasan y tendrá que evaluar todo esto que hoy le pasa, incluido Alperovic. Porque esto de que no lo conocen a López no se lo cree nadie. En Tucumán no se lo cree nadie. En el país no se lo cree nadie, pero acá menos que menos. Esta pantomima de suspender lo que hace el PJ, eso es una farsa. ¿Suspender a quién? ¿Por qué no lo expulsan? ¿No lo horroriza que robe 10 millones de dólares un tipo que es el vicepresidente segundo o primero del PJ tucumano? A ver, no reunía las condiciones para estar en el partido. Violaba la carta de la mano. Se nos termina el tiempo, así que me gustaría que hablemos sobre algo. Se viene la ley del arrepentido. La república para higienizarse necesita que haya gente que se arrepienta. ¿Ustedes creen que va a dar resultado, que es buena, que es oportuna? Yo creo que es buena y en los países donde ya está funcionando esta ley creo que ha dado buen resultado. Por supuesto que ya será a criterio de los responsables de la Administración de Justicia cuando se aplique esa ley, a quién, cuando es mayor el beneficio. Estamos hablando del arrepentimiento en tema de corrupción. En tema de corrupción. En tema de blanqueo ya lo hay. Creo que es positivo. A ver, yo creo que hoy, tomemos como ejemplo los temas actuales. Creo que tener un BAES con esa ley diciendo y tirando nombre y contando cómo se hizo el saqueo que se hizo al Estado creo que le aporta mucho al país. Entonces yo estoy a favor de esta ley y creo que me parece positivo. Fernando, ¿no vamos a otra desilusión con una ley como esta? No, a mí me parece buena, Pedro. Que no se arrepienta ni de pronto... Me parece buena, es un riesgo, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que estamos hablando de gente que decidió vivir al margen de la ley. Es decir, delinquiendo. Pero acá hay una matriz de corrupción que va mucho más allá de López y de BAES. Hay un modelo y un sistema de corrupto que se instaló hace una década en la Argentina y en Tucumán también. Yo pediría que auditen al gobierno federal, estoy evaluando, hacer una petición, las obras públicas que ordenó BAES en Tucumán. Porque en la legislatura anterior, que la integramos también con el legislador, nosotros votábamos sistemáticamente en contra las contrataciones directas de ese tipo de planes nacionales. Muchos venían de esta Secretaría y del Ministerio de Planificación Federal. Habría que auditarlas, ¿no? Ver a quiénes se las dieron, cómo se ejecutaron las obras. Ahí vamos a encontrar, y quizás con esta otra cuestión del arrepentido sirva. López y BAES tienen que decir, ¿para quién robaban? Porque esta es la verdad, robaban dinero del Estado. Y la plata que falta en políticas sociales, en contención, en promoción para el desarrollo, para las pymes y para todo, es la plata de la corrupción. Están en esas valijas que saltan muros, Pedro. Colombre Garmendia, el ex-kinerismo dice que Jaime, que BAES, que López son hechos aislados, que no tienen que ver con un proceso. No, no, no. Bueno, yo la verdad, a ver, creo que este gobierno va a quedar en la historia, el gobierno del kirchnerista, como el gobierno más corrupto de la historia de la Argentina. Y creo que recién estamos viendo la punta del árbol. Por eso me manifiesto a favor de una ley del arrepentido. Yo creo que van a saltar hechos mucho más groseros. Está claro, Pedro, que acá no se robaron los 10 millones que tenía López en su poder. Acá se robaron miles de miles de millones de dólares. Y aparte, lo venimos viendo hace años, con investigaciones periodísticas, que mostraba cómo pesaban los bolsos, cómo pesaban la plata para sacarlo del país. Esto que se encontró vendría a ser así como la caja chica, lo que él se dejó en su casa para... Vuelto. Claro, para hacer alguna comprita, para irse a vacaciones. Ahora, lo que acá se afanó, yo creo que no tiene precedentes, yo creo que no lo imaginamos. Fue la década más rica de la Argentina. La década más rica de la Argentina y dejaron un país fundido con un 8% de déficit sobre el presupuesto. Un 30% de pobres. Un 30% de pobres. Yo creo que no tiene precedentes este afán. Nos queda la sensación de que hay mucho dinero todavía dando vuelta, que no saben dónde ubicarlo, ¿no? Así es. Yo creo que ahí... Porque es tanto el físico que uno puede imaginar que esto, lo de López, se puede replicar. Claro, claro. Bay logró comprar y convertirse en el gran hacendado de la Argentina. Escuchaba ahí en algunos informes la cantidad de hectáreas que tiene el hombre que más tierra tiene en la Argentina. Láser Bay. Bien. O sea que esa oligarquía terrateniente la encabeza hoy Láser Bay. Claro, es que el problema que tienen los que tuvieron cargo con la Administración Pública y fueron corruptos, no es el blanqueo de la plata. El problema que tienen es que no tienen dónde guardarla. Es tan grande que no tienen un lugar físico donde guardar la plata. Bien. Eso es como para que... ¿Te acuerdas cuando éramos chicos, Pedro, y leíamos para todos el tío rico que tenía su bóveda? Bueno, esto es así. Estos funcionarios son tíos ricos. Bien. Les agradezco a los dos. Gracias. Para terminar, tenía pensado un comentario, pero se acabó el tiempo, lo adelanto simplemente. Yo estoy en favor de la grieta. Ustedes discúlpenme. Yo creo que la Argentina nos tiene que dividir una grieta a los corruptos de los que nos levantamos todos los días y cumplimos con la responsabilidad. A los sinvergüenza de aquello que todos los días vamos y hacemos lo que tenemos que hacer y cumplimos con las virtudes ciudadanas. No podemos ser iguales. Y además creo yo que es una oportunidad para reaccionar como corresponde. Hacerles sentir a estos personajes que rechazamos convivir con ellos y hacérselo ver diariamente y con mucho ímpetu. Hasta el próximo miércoles.